Yo no sé si es el rabito de tus ojos Que está buscando encontrarse con lo mío Pero siento que hay un algo tuyo que me llama Entre medio de tanto gentío Yo no sé si tu silencio me está hablando Yo no sé si nos habremos conocido O si es mi locura que anda delirando Y que al final soy solo yo que lo imagino Hermosura que sale de ti Va flotando hasta llegar a mí No sé si tu rumba vaya con mi mambo Pero tú tienes lo que estoy necesitando No sé si tu rumba vaya con mi mambo Pero tienes lo que estoy necesitando Yo no quiero confundir las emociones Esto puede que no vaya a funcionar Nuestros ritmos ya tienen su propio peso Y no sé si la clave pueda aguantar Dime al menos lo que pasa por tu mente Pa' no morirme de tanta curiosidad Dime algo y dímelo sin miedo Que tú entre nosotros nada más Hermosura que sale de ti Va flotando hasta llegar a mí No sé si tu rumba vaya con mi mambo Pero tú tienes lo que estoy necesitando No sé si tu rumba vaya con mi mambo Pero tienes lo que estoy necesitando No sé si tu rumba vaya con mi mambo No sé si tu rumba vaya con mi mambo No sé si tu rumba vaya con mi mambo Pero tienes lo que estoy necesitando No sé si tu rumba vaya con mi mambo Gracias por ver el video